¡No, no, no, no! ¡Me tienes harta, Juan Patricio! ¡Harta! ¡Tú me tienes harta, Ingrid, Lorena! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No puedo más. Te dejo. No puedo más. No, no, no. ¿Qué? Si me sacas, te dejo yo a ti primero, fíjate. La cuenta... ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror, de veras! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado es el amor, la verdad! A mí por eso no me agradan las relaciones que comprometen y enamoran, porque sufre uno muchas decepciones. Mis papás tuvieron muchas discusiones, pero me acuerdo de una. Mi mamá le dijo, ¡Lárgate, vete! Y ya cuando se iba, mi papá le dijo, ¡Y que tengas una muerte lenta y dolorosa! Mi papá le dijo, ¡A ver, ya no entendí! ¿Quieres que me vaya o que me quede? Mi papá quería mucho a mi mamá. Un día le dijo, ¡Cuando me muera, quiero morirme haciéndote el amor! Y mi mamá le dijo, ¡Ay, pues por lo menos va a ser una muerte rápida! Mis tíos tenían una relación seria, seria. Duraron como 30 años y nunca se rieron. Sí, sí le entendieron, o sea, 30 años nunca se rieron. Sí le entendieron. Ok, ya. Lo que pasa es que, y les voy a decir lo que pasa, mi papá no entendía mucho del amor. Un día mi papá me dijo, me agarró así, me abrazó y me dijo, ¡Hijo, llevo 15 años casado y sigo enamorado de la misma mujer! Yo le dije, ¡Ay, qué bonito, papá! Y él me dijo, ¡Cállate! Que no se entere tu madre porque me mata. Y es que estar en pareja es difícil. ¿Se imaginan el pobre Adán, el primer hombre sobre la tierra? Ahí andaba paseando por el paraíso todas sus miserias. Y Eva le pregunta, ¡Adán, me amas? ¡Qué estúpida pregunta! Adán le dijo, pues que tengo otra alternativa y otra opción. Y es que la Eva estaba bien loca. Así como la que, bueno, bien loca. Dice, en la noche le contaba las costillas a Adán cada vez, ¿no? Para ver que no tuviera otra vieja. Se les va la onda. Yo por eso mejor soltero. Yo con una cerveza me convenzo y me voy. Digo, conmigo mismo. O sea, soy solo, o sea, yo... Ok. De verdad, mejor soltero. No quiero acabar como mi tío. Es que yo vi cómo sufrió mi tío con mi tía. Muy feo. Mi tío duró cuatro años. Cuatro años buscando al asesino de mi tía. Y nadie se animó. No lo encontró. O sea, lo tengo. Ok. Oiga, yo les pido que ojalá que encuentren a su pareja perfecta y no acaben como estos dos locos que estaban ahorita aquí. ¡Mi cuenta, por favor! ¡La cuenta! ¡Dame la cuenta! ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! Llena de la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!